¿Por qué aparece la música del himno nacional en la película de Jumanji? No pidieron permiso, ahí les va. Aquí entra a Gallon Maffaffa buscando una pistola. Así le contesta el señor Smith, que no es mexicano. Pidiendo una pistola de una manera ilegal. Le paga con dinero ilegal. Y doña Cleo Tilde va a cerrar la puerta para que no entre ningún policía. Que se ve que no hay ni cara tampoco. Le dan la pistolota que es ilegal. Entonces por eso es el himno nacional mexicano. La música pertenece a un americano que se llama Gene Manherry, pero... Los descendientes de Jaime no vendieron los derechos de su obra. Pero por supuesto México tiene sanciones por faltar el respeto a los símbolos patrios, bandera, himno y escudo. El Código Penal Federal en el artículo 191 establece lo siguiente. Y ahí les va. El que ultraje el escudo de la República o el pabello nacional, ya sea de palabra o de obra, se le aplicará de seis meses a cuatro años de prisión o multa de 53 mil pesos o ambas acciones. Al juicio del juez. O sea, tenemos que ser parejos, a todos les tocó hasta la pobre Ángela Aguilar. En el cine salió efectivamente con una banda sonora, pero en el DVD, Blu-ray, CD y todo lo demás salió con el himno nacional. Pero hay algo importante que tienen que saber. La letra del himno nacional efectivamente del señor González Boca Negra, gran potosino, mexicano, pues sí, efectivamente es de México y los derechos están en México. Pero los derechos de la música según Broadcasting Music Incorporation, que es así como la SOGEM de México, los tiene el señor Harry. Y sí, no te vayas a enojar. Los derechos de la música de nuestro himno nacional los tiene un Green Geek Show, o sí. ¿Pero por qué salió en Jumanji? ¿Por qué están haciendo algo ilegal y México hace cosas ilegales con las armas? La pudieron haber seleccionado porque es algo muy hermosamente bélico. O la última, los derechos del himno nacional, solo la música, pertenecen a Estados Unidos. ¿Por cuál de las tres razones vas? Déjame en los comentarios. ¿Y seguro de esto? Ya lo sabías. ¡Me colgo en el...